Hoy reconocemos a nuestros funcionarios de La Paz en agradecimiento por su servicio. Y aquí unos datos interesantes sobre el Día Nacional de Apreciación de las Fuerzas de La Paz. Hay más de 900 mil agentes del orden en el Departamento de Policía de Estados Unidos que han jurado servir a la nación. De ellos, el 12% son mujeres. El Congreso de Estados Unidos creó la primera policía nacional el 24 de septiembre de 1789. Recibimos un enorme apoyo de nuestra comunidad y lo apreciamos tanto que también debería llamarse Día de Agradecimiento a la Comunidad, porque ustedes significan mucho para nosotros.